Desde las 3 de la madrugada más o menos. Todavía tenemos que hacer una asamblea y desde ahí en más vamos a decidir si seguimos con esta protesta o en todo caso lo retomamos en la otra semana o cuando se decida en la asamblea. ¿Han intentado comunicarse vía algún documento, algún pedido con las autoridades? Sí, nosotros la semana antepasada nos fuimos hasta la municipalidad en protesta con todas las organizaciones sociales y nada, nos ningunearon, nos dijeron que nos arreglemos, que no podían hacer nada porque esto es un problema que viene desde la nación, que bueno, eso, que se lavaron las manos. Y ahora acá, ¿cuántos barrios se encuentran reunidos en marco de este reclamo? Más o menos San Onofre, Alto Bellavista, Lapachito, San Onofre, Barrio Belén, Evita y bueno, estamos en esto, en esta lucha para que las tarifas de colectivos, al menos si no se llega a un acuerdo de que no se pueda retrotraer, digamos, el precio del año pasado, de junio, al menos que sea de octubre porque no puede ser que uno pague 20 pesos, los colectivos tardan casi una hora el recorrido, uno tarda, no solamente perder tiempo, es dinero, el tiempo es dinero. Pero entonces pareciera que vivimos en un pueblito de Morondanga y nada, las frecuencias están reducidas y estamos todos metidos en algo que no podemos salir, pareciera, ¿entiendes? ¿De cuánto es el precio del boleto que están pidiendo para que se llegue al julio del 2018? Creo que estaba en 13, y en todo caso en 15 que se quede ahí. Que se congele, digamos. Que se retrotraiga. Y queremos volver a subir, aparte, como es, de eso nos sacaron colectivos, no tenemos más frecuencia, en lugar de estar mejor, estamos peor y quieren volver a aumentar, quieren sacar el boleto estudiantil también, que estamos luchando por eso, porque todos tenemos hijos en la secundaria, primaria y todos viajan. No somos delincuentes, venimos a reclamar lo justo para nosotros y para nuestra familia. Que no es justo que estemos pagando 28 pesos, pagamos con 30 pesos y no nos devuelven los 2 pesos, nunca tienen moneda, o sea que estamos pagando 30 pesos directamente, y vos le pedís el cambio y no lo tiene o no se enojan, te hablan mal. Estamos de las 4 de la mañana, estamos organizaciones políticas como el Partido Obrero, organizaciones sociales como el Polo Obrero y el Movimiento Popular La Ingliedad, además de vecinos autoconvocados. ¿Están en contacto con los otros grupos en los otros puntos de los reclamos? Sí, así es, esta es una acción que se definió en una asamblea y por supuesto es una acción coordinada en cuanto al horario y la distribución, por eso un grupo está allá, otro grupo está allá, porque queríamos garantizar que se note la ausencia de colectivos, que se note el peso de esta medida, que es de la respuesta que le damos a la magnitud de los ataques que recibimos, no solo con las tarifas abusivas, sino también con las malas condiciones de servicio que tenemos que soportar hace muchos años los usuarios. ¿Solamente con el sistema de transporte urbano o también están articulando con otros reclamos como ser el expendio de agua? Sí, la verdad es que esto que pasa con el sistema de transporte público también sucede con otros servicios esenciales como son la luz y el agua, que también las condiciones son lamentables, todo Garupá prácticamente estuvo sin poder disponer de algo tan elemental como el agua potable y ni hablar de la luz con los cortes que se dan justamente en las épocas que más necesitamos y obviamente denunciamos las malas condiciones de los servicios y que encima además nos quieran imponer tarifas abusivas, están llegando ahora a las casas, a los domicilios, las tarifas, las boletas de luz y realmente es impagable, es impagable este boleto, son impagables las boletas de luz y también las de agua y además el servicio realmente es lamentable. ¿Desde la última manifestación han obtenido alguna mínima respuesta? La verdad que no, es una vergüenza, el Estado se ha desentendido y con lo cual lo que ha hecho con esto es avalar todos los abusos por parte de las empresas que tienen a cargo llevar adelante este servicio y es realmente lamentable y esto tenemos que tomar nota porque ahora se vienen las elecciones, ahora van a salir con sus promesas y hablar de su buena gestión, bueno, si no pueden garantizar un servicio en condiciones de agua, de luz y de transporte y a un precio razonable, acá esta gente no puede cumplir, los que se dicen nuestros representantes no pueden cumplir con lo mínimo y esa factura se la vamos a pasar también en las urnas. ¿De cuánto es el precio del boleto por el que están pidiendo para que se disminuya, digamos? Nosotros queremos, en principio, no podemos hablar de una tarifa que estemos de acuerdo porque no sabemos los costos reales. Acá la empresa viene y te dice, te bate el parche siempre de la fórmula polinómica, nadie sabe cuáles son los componentes de esa fórmula, es decir que la tarifa se termina estableciendo en virtud de solo la voz de los empresarios. Entonces nosotros creemos que para saber cuál es la tarifa realmente tenemos que conocer los costos y la única forma es con la apertura de los libros contables de las empresas que ellas pueden decir nosotros estamos amparadas por el secreto comercial, pero no es así porque acá hay plata del Estado en materia de subsidios y nosotros queremos saber qué hacen con ese subsidio porque evidentemente no es para garantizar un servicio como la gente. ¿Hasta qué hora tienen planificado quedarse acá? Hasta las 12 del mediodía. ¿Va a haber una asamblea en ese horario? ¿Se va a ver cómo se sigue, digamos, con la protesta si es que no reciben respuesta? Sí, así es. Siempre hacemos una asamblea de balance de lo que fue la jornada de lucha y se establece una nueva asamblea que generalmente la estamos llevando adelante en la plaza porque la idea es que se acerquen los vecinos, las vecinas y todos los que se sienten afectados y cansados ya por esta situación que venimos aguantando hace muchos años. ¡Gracias!